Buenas noches, estoy nuevamente disponible para consultas de tarot, de evidencia, ayudas Debajo de este video ven mi whatsapp y mi teléfono para llamarme directamente Quería hablar de volver a empezar ¿Qué significa volver a empezar? Volver a empezar significa darse cuenta que una historia de amor no ha funcionado Ha terminado, por lo tanto ya no hay amor, ni una relación, ni un futuro posible con esa persona Aunque tú puedes todavía sentir cosas importantes que te movilizan Quizá hasta podrías sentirte todavía enamorado o enamorada de tu ex Lo que sucede es que para que hablemos de una relación de amor Por ambas partes tienen que estar enamoradas y tiene que funcionar la relación Al darte cuenta, al ser consciente de que algo terminó Por más que tú sientas cosas Va a estar frente a ti la necesidad de emprender un nuevo camino Un tiempo vas a tener que estar solo o sola Es lo adecuado, no es conveniente, como yo digo, saltar de una cama E inmediatamente hacer ese salto hacia otra cama O sea, no hay que saltar de una relación a otra relación inmediatamente Yo comprendo que hay mucha gente que lo hace Pero uno debe estar un tiempo solo Conocerse, poner los pies sobre la tierra O sea, entender dónde uno está posicionado Qué es lo que quiere de la vida Para poder amar con mayor inteligencia emocional Para poder elegir a la persona que viene a tu vida con inteligencia emocional Porque las personas, cuando solo aman con el corazón O con el cuerpo emocional Se están perdiendo de utilizar el aprendizaje o la inteligencia emocional Que has adquirido a lo largo de toda la vida A lo largo de todas las experiencias que has vivido Al no poder usar la inteligencia emocional Y solo desde las emociones, desde el corazón Tú eliges, sin usar la mente, digamos Para conocer a la persona de la cual tú te enamoras El resultado es que te enamoras con muchas carencias Con muchas falencias De una persona que no terminas de conocer E inmediatamente surge la idea de que Lo que tú amas a la persona Pero hay cosas que no te gustan Y por lo tanto tú entras en el juego de querer cambiarla Y querer que sea de otra manera Entonces La persona a veces empieza mal Las relaciones cuando no hacen un aprendizaje No saben qué quieren No desarrollan un poco más de inteligencia emocional Ahora, suponiendo que Tú te des cuenta De todo esto que te digo yo Y emprendas Un nuevo camino Un nuevo comienzo Bueno Va a haber que Hacer Algún proceso de sanación Aunque sea Dentro de De ti misma Porque a veces la otra persona no quiere hablar A veces tu ex No está disponible para hablar contigo Y para pedirte disculpas Para pedirte perdón O para tú pedirle perdón A tu ex A veces eso no puede ser Porque cada persona tiene sus tiempos Hay veces que el ex Regresa alguna vez A los seis meses Al año A los dos años Para hablar Diez minutos Quince minutos Por teléfono Y esa Conversación Tiene como objeto En realidad Sanar Aunque ninguno de los dos Entienda exactamente Por qué están Hablando Supongamos Después de seis meses De que se rompió la relación Y cada uno de los dos Se da cuenta Que se terminó Y sin embargo Vuelven a relacionarse Vuelven a hablar Y ninguno entiende por qué Porque todavía hay una conexión energética Ahora esa conexión energética Tiene que ser utilizada Para sanar O sea Esos diez, veinte minutos Treinta minutos Que tú puedas hablar Por whatsapp Por teléfono Con tu Con tu ex Que sirva para sanar Si tú te has dado cuenta De que no funciona la relación Que tú necesitas emprender Un camino nuevo Y una de las pautas Que hay que cumplir Para que el camino nuevo Sea propicio Y el universo te envíe Un gran amor Un amor profundo Para toda la vida Un amor Alquímico Karmático Un amor de aprendizaje Un amor Con el que tú te relacionas No solo desde el corazón Sino desde la inteligencia emocional Porque tú ya has Perdón Adquirido Mayor experiencia En el amor Entonces sabes elegir mejor A tu compañero Sabes relacionarte mejor Hay que llegar a eso Ahora Para llegar a eso Como decía hace un ratito Hay que aprovechar Si te llama un ex Para cerrar el círculo Para pedir perdón Para disculpar Para hacer lo que realmente importa Ahora En mi trabajo Yo me doy cuenta Que es bien difícil Que es bien difícil Que ocurra esto Si bien ocurre también Todo el tiempo Pero es bien difícil Porque es lo que suele ocurrir Que cuando llama a un ex Las personas suelen confundirse Y acuden a mi consulta Y me dicen Rodrigo Discúlpeme Yo con usted hablé hace seis meses Usted me dijo que terminó la relación Ahora me encuentro con que mi ex Me buscó Y no sabe bien qué decirme No sabe bien Por qué me buscó Y la respuesta en general Es que hay una conexión todavía energética Hay un puente energético Entre estas dos personas Porque todo lo que existe en el universo Está todo interconectado Y ser vidente es justamente Para mí Entre otras cosas Ver esas conexiones Que hay entre las personas Entre los hechos Entre los planes del universo De las personas O sea Hay todas conexiones muy sutiles Que son como raíces Que uno las puede ver Me fui un poco por la rama Y me perdí Retomo Entonces La persona cuando llama el ex O los busca el ex Sin saber muy bien Para qué Porque no saben explicarse Ahí recordé Me consultan a mí Y yo le digo Bueno acá hay una conexión Hay un puente energético Entre uno y otro Entonces la persona Inmediatamente malentiende Todo esto Y me dice Rodrigo Bueno esto significa entonces Que si hay una conexión energética Es que todavía podemos volver Además En cada una de las dos personas O quizá en una En una seguro En una de estas dos personas Quizá en las dos Se empiezan a generar ilusiones Se empiezan a mover deseos Se empiezan a mover por ejemplo Las energías que tienen que ver Con la sexualidad Porque si tú has tenido mucha pasión Mucha piel Con una persona Se terminó la relación Seis meses después La persona te llama Te habla diez minutos Tú no entiendes muy bien Para qué te llama Pero si Te conectas con Con las sensaciones De deseo La persona se te hace deseable Tú has experimentado situaciones Donde has hecho el amor Donde has tenido orgasmo fantástico Donde ha habido piel Entonces eso vuelve a aparecer Y toda esa aparición De la energía sexual Genera confusión Porque la persona dice Bueno Rodrigo Pero puede ser Que esta vez Si funcione todo Y los dos Empiezan a hablar Y empiezan a relacionarse Y los dos Se conectan Con emociones Que experimentaron En el pasado Aunque los dos Internamente saben Que la relación No va a avanzar ¿Y qué es lo que pasa En estos casos? Que claro Que hay una conexión energética Pero hay que aprovechar Esa conexión energética O sea Todavía no cerró el círculo Todavía no desapareció De tu vida Esa persona Justo te llamó Después de seis meses Supongamos Estoy hablando De un caso hipotético No de alguien en especial Hay que aprovechar eso Para sanar Para dejar ir en paz Para liberarse Para liberar al otro Entonces si tú sientes Que tienes que pedir perdón Pide perdón Y si sientes Que la otra persona Te demanda Algún tipo de respuesta Dásela a la respuesta Ahora La respuesta Que a veces Las personas demandan Mucho Por experiencia Es el por qué ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué me dejaste? Esta es una demanda Que es muy común O por qué se acabó el amor Por qué no fuimos felices Por qué hiciste las cosas mal Por qué todo lo que me prometiste No lo cumpliste O sea Si la otra persona No puede formular la pregunta Tú Ponte en la piel De la otra persona Y date cuenta De lo que la otra persona Necesita saber Necesita que tú le digas Pero hacelo Dejando al ego de costado Hacelo para ayudarla A la otra persona Y para ayudarte A ti misma Porque es un requisito Fundamental Para empezar Un nuevo camino Sano Si el ego Interfiere Yo ya hablé antes De si el deseo Interfiere Las dos personas Empiezan a hacerse Ideas equivocadas De que pueden volver A estar juntos Y a los 3, 4 días La semana Las dos semanas Empiezan a estar mal de nuevo 99% de los casos Son así Ahora No permitas que tu ego Interfiera Porque a veces Hay mucho orgullo En las dos personas Y el orgullo Impide la comunicación Así como Se dice que Que La otra cara Del color blanco Es el negro Justamente De la comunicación La otra cara La La antitesis El otro extremo Es el orgullo El ego Porque el ego No permite Que las personas Se comuniquen bien Sino que están En posición defensiva A los dos Esto ocurre mucho Más si Se han herido Hay que aprovechar Para sanar Hay que dejar El orgullo de lado Hay que saber Pedir perdón Hay que saber Dar respuesta Hay que saber Pedir la respuesta De una manera delicada Sin herir al otro Ahora El ego Hace Que todos Estemos a veces En una situación De defensa Y de ataque De reproche Y saben lo que sucede Que se cierra el círculo De la mejor forma Que se pudo Y Si quedan Todas estas cosas Pendientes Tú Esto Lo vas a transportar A tu próxima relación Porque tú estás Reflejando eso Esa es tu energía Eso es lo que No se ha aprendido Eso es lo que Digamos No ha funcionado Tú no has podido Saber Entender Comprender En profundidad Entonces lo llevas A tu próxima relación Entonces tú estás Con esa energía Con esa carga De aprendizaje Que no has hecho Eso lo proyectas Al universo Y atraes Una situación En donde se va A manifestar Todo esto Que tú no has sanado Entonces Después aparece Supongamos Otro hombre En tu vida Y repites La misma historia Y vuelve a acontecer Lo mismo Entienda Que estoy hablando De muchas cosas Y estoy tocando Varios temas Y simplemente Tomen esto Como un comentario Nada más Es un comentario Este video Entonces La gente Suele confundirse Con los llamados De los ex Suele creer Que es el amor Y Hay que hacerse Consciente Y observar Con claridad Cuando algo No funciona más Cuando Cuando algo realmente No funciona más Y lo mejor Es cerrar el círculo Sanar Perdonar Liberar Y no insistir Por ejemplo Como sugieren Muchos brujos Con toda clase De trabajo De magia Algunos dirán Rodrigo Bueno Pero esto es Una actitud No sé Derrotista O poco esperanzadora No Esta es una actitud Que tiene que ver Justamente con la esperanza Con fluir Con las energías Del universo Y no quedar Aferrado al ego O al estancamiento O a quedarse En un punto muerto La mayoría De los trabajos De los brujos Te dejan En un punto muerto Sin avanzar Obsesionada Pensando en tu ex Y si tu ex Te llama Tú crees Que el trabajo De magia Ha funcionado Y que le pusiste El amor Donde no estaba Y no es verdad eso Lo que pasó Es que Es que la jodiste Metiste energías Metiste El consejo De un brujo Que no entiende nada Que vibra En un nivel oscuro Y lo que te está generando Es Apego Obsesión No te liberas Estás tú En un punto muerto En el limbo Entre la vida Y la muerte Tu vida no avanza Si la vida no avanza No avanza No avanza Bueno Es señal De que Quizás No es el camino El que estás abordando Para que la vida avance Es bastante lógico Lo que digo A veces la gente Me dice Rodrigo Necesito que me diga La fórmula De un trabajo De apertura De camino Para empezar Una nueva vida Y atraer cosas buenas La mejor fórmula No es Prender una veladora O diez A tal o cual santo O a tal o cual espíritu O pactar Con un ángel Con el diablo O con la santa muerte La mejor apertura De camino Es sanar Con la expareja Porque si tú sanas Con tu expareja Cierras el círculo Y atraes A tu círculo A un nuevo amor Más potente Más profundo Más karmático Entiendo que a veces La gente No sabe Cómo sanar Ni tampoco Tiene mucho interés Yo me doy cuenta En algunos casos O sea La mayoría del dinero Que se gasta En todo esto Se gasta para amarre Pero no para sanación No para liberarse No para hacer Todo un trabajo Profundo La gente La gente le escapa A esto La gente quiere soluciones rápidas Y eso la aferra A situaciones tóxicas Y no avanza Y no avanza Tú tienes que pensar Que la energía Que tú tienes En tu mente En el que eres En las cosas Que has aprendido En la vida En la cantidad de amor En la empatía Que tienes En lo que no has aprendido Toda esa energía Todo eso Tú lo proyectas Al universo Un universo Como en un espejo Te refleja O te va a reflejar Una historia Por venir Un nuevo amor Supongamos O situaciones En donde Otra vez Tú vuelvas A experimentar Y a aprender Lo que no pudiste aprender Así funciona El universo A veces puede ser Muy duro Porque Ayer yo hablé Con una mujer Muy intuitiva De Miami Muy intuitiva La mujer Tarotista también Y hace dos años Probó un trabajo De magia Probó otro Después probó otro Y probó otro Y siguió probando Gastó una fortuna Para hacer que regrese El ex Un hombre Que dejó de amarla Yo creo que hace Casi siete años Y hace dos años La abandonó ¿Qué es lo que pasa acá? Es que a veces Las personas A pesar de estar Conectadas Al tarot Por ejemplo A una intuición fuerte Pero esta mujer Es muy intuitiva Tiene mucha sanación Tiene mucho don Y podría ayudar A la gente Lo mismo que yo Pero ¿Qué le pasa? Que como Se trata de ella misma Ella está bloqueada Para ver las cosas Con equilibrio Y las está viendo Desde el lado De las emociones Pero no Desde el lado De la inteligencia De la inteligencia emocional Que es distinto A emociones O sea Lo está viendo Desde el corazón No Desde la mente Entonces Desde el corazón Es otra la manera De pensar las cosas La persona Insiste Insiste Y como le falta Criterio Le falta La armonía Que a veces Da la mente Cuando analiza Una situación Al faltarle Esta armonía La persona Cae en una estafa En otra estafa En otra Y se autoilusiona Con trabajos de magia Para devolverle el amor A una persona Que no la ama Desde hace tiempo Y como no se explica Todo esto Como no lo puede explicar Se echa las cartas A ella misma Y todo le sale mareado Todo le sale confuso Porque cuando la persona No tiene un balance Tiene O sea Experiencia En todo esto Y no tiene balance Es todo emociones O por ahí es una persona Muy racional Muy analítica Tiene que tener un balance Entre ambos polos Cuando no tiene balance La persona Ve Como una Ve digamos De acuerdo a lo que Ella siente De acuerdo a lo que Ella cree Como una proyección De su interior Entonces esta mujer Que ha hecho Toda clase de trabajos Cuando analiza Con el tarot de la situación Ve que hay gente Que lo ha trabajado A él ¿Por qué? Porque ella tiene la idea De que con trabajo Se puede recuperar Inconscientemente Tiene la idea De que con trabajo Entonces se lo pueden quitar Y que seguramente Si esto es lo que ha pasado Ella no me lo dijo Esto Ella me dijo Que le dijo Un brujo Que lo habían trabajado Pero en realidad Ella lo cree Y lo cree todavía hoy O sea Ella cree que todavía hoy Con la santería cubana Otra persona Lo trabajó Y ¿Saben lo que pasó En ese caso? No es que lo trabajaron Con magia Sino que este hombre No era feliz Llevaba una vida Poco feliz Poco agradable Con esta mujer Hasta que un día Conoció A una persona Y esa persona Lo trabajó Pero no en el sentido De la magia De un ritual Sino que Algo Tocó Dentro de él Algo cambió Dentro de él En el contacto Con esta persona Que él dijo Lo siguiente No quiero estar más Con esta mujer No me hace feliz La voy a empezar A rechazar Y un día Voy a tomar la decisión Y la voy a abandonar Y fue esto lo que pasó O sea Esta persona Que apareció Le activó Un proceso Interior A este hombre Por el cual Se dio cuenta Que no era feliz Y que había que tomar Una decisión Y empezó a rechazar A la consultante mía Hasta que un día La expulsó de su vida Y hoy no quiere saber Nada con ella Y esta mujer Todavía No ha desarrollado El aprendizaje necesario No ha cerrado el ciclo Por lo tanto No le va a llegar Un hombre adecuado ¿Saben por qué? Porque para que llegue Un hombre adecuado Una mujer adecuada A la vida de cada uno De ustedes Hay que hacer Un trabajo de sanación Hay que aprender A estar solo Hay que aprender A perdonar Hay que aprender A liberarse Y esta mujer Pasaron dos años Desde que él la abandonó Y no está liberada Sigue pensando en él Sigue creyendo Que una santería cubana Una magia de santería cubana Le quitó al esposo Y que hay que trabajarlo Y que los trabajos Pueden dar resultado Aunque ella me haya dicho No, Rodrigo Estoy cansada de hacer trabajo Ya no creo más Ya no quiero gastar Un poco más de dinero No quiero gastar más dinero En esto Pero yo estoy seguro Que eso me lo dijo Para conformarse ella Para conformarme a mí Pero donde aparezca Una persona creíble Yo soy creíble Para ella Pero yo no estoy diciendo Lo que ella quiere escuchar Pero supongamos que yo Ayer le decía Hay que hacer tal trabajo Vale 500 dólares Probablemente me lo pague Probablemente me lo pagaba Puede ser Puede que sí Puede que no Suponiendo que tenga el dinero Porque ella puede decir Rodrigo Sí, entendí Estoy de acuerdo No quiero gastar más dinero Me siento defraudada Desilusionada Pero Ella está buscando inconscientemente Alguien que la ilusione Y le diga lo que quiere escuchar Y le diga que se lo puede conseguir Y le diga Son 500 dólares Ella está esperando eso Que no les pase lo mismo Si algo terminó Terminó Si se puede hacer algo Busquen un buen vidente Que le pueda decir Sí, se puede hacer algo Pero si tú ya probaste Siete como el otro día Un hombre Creo que fueron siete trabajos de magia Hace un mes Otro hombre Doce trabajos Doce trabajos de magia Doce No uno ni dos Doce Y ahora buscaba el número trece Que yo hice un video Entonces me buscó a mí Para ver si yo le hacía el número trece A ver Si tú haces doce trabajos de magia Y no volvió tu ex No va a volver Hay que saber estar sola Sanarse Recomponerse Averiguar Qué es lo que quiere uno Si yo le pregunto A cada uno que ve este video Qué es lo que quiere de la vida La persona van a decir Y yo quiero familia Tener un buen trabajo Todos van a decir Más o menos lo mismo Ahora El problema está en el cómo Generalmente la gente va a decir Bueno el cómo sería así Rodrigo Quiero que mi ex regrese a mi vida Que él cambie Y que haga las cosas bien Entonces yo lograría Todo eso Y en algunos casos Eso no va a dar resultado Probablemente en la mayoría De los casos Entonces El cómo Es primero Cambia tú Si tú cambias Puede cambiar tu realidad Pero cambia tú Pero no cambies tú Para que cambie el otro Cambia tú En vez de querer Producir que el otro cambie Cambia tú mismo Tú misma Empieza a vibrar en otro nivel Libérate Abre tu camino Tú mismo No hace falta Prender una veladora Para abrir el camino Si la aprendes Muy bien Pero libérate tú Bueno Hablé en 22 minutos No era la idea Espero que esto sirva para algo ¡Gracias!